a quien llamar el amor es otra de las que nunca morirá atropellada en el periférico ven para acá Adriana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no es estudiar! ¡Eso no es estudiar! ¡Eso no es estudiar! ¡Gámanla 23! ¡Tú puedes! ¡25, 27, 27! ¡Ella 30! ¡32! ¡Eso es! ¡35! ¡Ya perdimos! ¡42, 44, 44, 44, 45, 45! ¡19, 48, 51, 44, 44, 44, 45! ¡Tú puedes! ¡Le vas a ganar! ¡70! ¡71! ¡74, 76, 77, 78, 79! A ver, tengo que decirte que te escogí a Paula, que estaba más emocionada que se le olvidó contar como tres veces a mí, pero bueno, no importa cuánto, exacto, vamos, vamos. ¿Tres? ¿Cuatro? Lo llevó aquí, lo llevó aquí, lo llevó aquí. ¿Cuántos hizo? 57. Ay, no, me lo llevé. ¿Cuántos? Lo acabó, 75. No, mi hijo. ¡Ah, qué feo! Ahí está, tenemos campeona. ¿De quién nos sirve? Pues de nada, nada más el gusto de la humillación. Pásenle para aquel lado, pásenle para aquel lado. Pásenle para acá, tú siéntate acá, en lo que dejo que entre tu flechado, Nico. ¡Ábrele! ¡Hola! ¡Eso, eso es! Pásenle para acá, y de una vez, y de dos, y de tres, otra vez llegamos a la humillación. ¡Venga, se va a la humillación, y cómo dicen, de revés, de revés, de revés, de revés, de revés, de revés, de revés. ¡Pompa para acá, pompa para acá! ¡Uy, otro que también las dejó en el otro pantalón! A ver si logran leer algo de este lado. De pompa, 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 por favor, hazme, ahí están, todas las tuyas. Fíjate, Penélope, que son dos pompas en forma de manzana, en donde ambos la característica va a ser pasión, energía, y bueno, van a ser noches de maratón. Eso es todo, adelante, váyanse de cita. ¡Volteando, Volteando, por acá, viendo a la chica! Ok. ¡Gracias!